A toditos mis hermanos yo les quiero persuadir Que el diablo es astuto y malo, no te dejes seducir A toditos mis hermanos yo les quiero persuadir Que el diablo es astuto y malo, no te dejes seducir Si tú no le das cabida no se puede introducir Él no estorbará tu vida y luego se tiene que ir Si tú no le das cabida no se puede introducir Él no estorbará tu vida y luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Si doblas las rodillas él va a huir Luego se tiene que ir Si buscas a mi Cristo él va a huir Luego se tiene que ir Si estudias las palabras él va a huir Luego se tiene que ir Oye mi hermano yo te aconsejo Que no te olvides de orar Porque si Dios es primero y luego viene lo demás Oye mi hermano yo te aconsejo Que no te olvides de orar Porque si Dios es primero y luego viene lo demás Si tú no le das cabida no se puede introducir Él no estorbará tu vida y luego se tiene que ir Si tú no le das cabida no se puede introducir Él no estorbará tu vida y luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Si no miras el mundo él va a huir Luego se tiene que ir Si dejas la mentira él va a huir Luego se tiene que ir Si dejas el pecado él va a huir Luego se tiene que ir Si estudias la iglesia él va a huir Luego se tiene que ir Si estudias la palabra él va a huir Luego se tiene que ir Si vives la palabra él va a huir Luego se tiene que ir ¡Gracias!